Hola, visitos. Hoy me encuentro con el tío Abiel de Larkalad que nos va a enseñar las herramientas de presión. Muy bien, Eliel. Hoy tenemos aquí una serie de herramientas que están en todos los talleres y que en casa también podemos tener para resolver varios problemas. Vamos a empezar por esta. Esta es una pinza ajustable. Como podemos ver, ella abre y cierra y tenemos la capacidad también de ajustarla para ampliar un poco. Ya te das cuenta que queda una diferencia ahí. Esta es una pinza ajustable que puede funcionar para sacarte una muela o para agarrar algún objeto que necesitemos presionar. Pero si el objeto es muy grande, lo podemos ajustar y te das cuenta que cambia el diámetro o la diferencia. La distancia. La distancia, etc. Pero si necesitamos que el objeto que vamos a presionar o el objeto es más grande, mira lo que vamos a hacer con esta otra pinza. ¿Ves? Amplía mucho más el diámetro y en ese aspecto esto no funciona con mucha fuerza para girar en un sentido u otro. Esta que tenemos acá, ¡totón! ¡Oh, qué cool! Es la pinza de presión. Creo que esta ya la he visto. Correcto. Entonces, vamos a presionar para enseñarles a los amiguitos cómo se usa la pinza de presión. La pinza de presión aprieta dos materiales diferentes. Compresión. ¡Fuerza! ¡Eso! Muy bien. Ahora la soltamos. Eliel, todavía nos faltan dos herramientas. Esta en particular es una llave inglesa, también conocida como Monkey Range. Esta se utiliza, como vamos a poder apreciar, para quitar los grifos. Si esto estuviera pegado a la pared, con mucha facilidad podríamos apretar o quitar el grifo. O en última instancia también podemos quitar la parte de arriba para cambiar la guacha. Hacemos así y ya con mucha facilidad quitamos el grifo de acá. Finalmente tenemos esta llave, que es una llave ajustable. ¿Por qué ajustable? Porque se ajusta la medida de la tuerca, como podemos apreciar acá. Si tuviéramos una tuerca grande como esta, la podemos mover con facilidad. O si tuviéramos, por el contrario, vamos a aflojar aquí una más pequeña. Ajustamos acá. Como puedes apreciar, esto es lo que hace una llave ajustable. Si fuera más chiquitita, como pueden apreciar amiguitos, se puede cerrar hasta ahí. O podemos ampliarla girando esto acá hasta los 30 milímetros. Y miren el tamaño de la tuerca en comparación una con la otra. Para que fácilmente podamos ajustarla. Entonces Eliel, ¿qué hemos aprendido el día de hoy de estas herramientas? Bueno, aprendimos que todo esto funciona para la presión. Correcto. Lo más importante. Muy bien amiguitos, hoy hemos visto con Eliel todo lo que son las llaves y las pinzas. Así que nos vemos en la próxima aquí en su segmento Arca Lab. ¡Chao! 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 ¡Chao!